el día de hoy voy a estarles haciendo una reseña super breve de la plancha que yo me compré hace dos años me ha durado mucho y la verdad la considero muy buena porque calienta de volada o sea no tienes que esperarte como que 10 minutos para que caliente la prendes y ya está caliente y me gusta porque tiene 5 temperaturas bueno empieza con 300 luego 340 y luego 375 410 y 450 yo no lo utilizo en 450 porque es demasiado caliente a mí me quema el cabello bien feo y ahorita estoy en un tratamiento que se llama hurley grow method es como para recuperar tus chinos consiste en dejar todas las siliconas para venos alcoholes que puedan tener tus champús o productos que utilizas para el cabello o productos que utilizas para tu cabello y como estoy en este proceso de detox o purificación no es como se diga desintoxicación no le he aplicado nada mi cabello está ahorita sin lavarse desde como 23 días creo que tres o si no es que más cuatro pero me voy a estar planchando el cabello para todas las personas que quieren comprar una plancha y no saben cuál esta sí la recomiendo pero si eres una persona que no se plancha el cabello tan seguido como yo no sé ni por qué hice esta compra si la verdad es que no utilice tanto la tengo guardada de hecho desde que empecé a hacer esto de método le he dejado al lado pero bueno es el propósito del vídeo no te recomiendo que compres esta plancha porque para su precio lo voy a poner por aquí me costó 2399 pesos mexicanos esto lo compré en matamoros en plaza fiesta en sally beauty no lo recomiendo porque está muy cara y es demasiado calor o sea si tu pelo no necesita tanto para lasearlo te recomiendo que mejor te compres una de 10 15 dólares que venden en walmart o que venden en cualquier tienda comercial porque te funciona o sea he tenido antes de esta plancha que fue mi compra como que la última que iba a ser en mucho tiempo primero de ellos y no se me descompone utilizado de esas planchas que son baratas y la verdad es que me salían muy buenas porque mi cabello no necesitaba tanto en ese entonces porque yo pasé por tratamientos de alaciado permanente y la verdad es que pues no necesitaba tanta ayuda pero tiene como que serán ya voy para el año que no me lo he planchado creo por lo mismo que me lo he estado cuidando lo dejado crecer pero pues bueno voy a plancharme en cámara rápida para que vean cómo queda el final no 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 Así me quedó el cabello. Como ven, no se batalla nada para planchar con esta plancha. ¡No, no, no, no! Al principio me lo empecé a planchar con 3.40 de temperatura. Perdón. Y después lo subí a 3.75 porque sentí que estaba dando demasiadas pasadas. Bueno, más de dos y que no me estaba planchando a la primera o a la segunda. Entonces, sí, les voy a dejar indicado, o para este entonces ya ustedes vieron que les dejé indicado en el minuto donde les subí la temperatura. Que prácticamente no es mucha diferencia, solamente que la paso menos veces. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, que les sirva de referencia si quieren comprar esta plancha. La recomiendo bastante, pero es un gasto que vas a hacer una vez y ya no vas a comprar ninguna plancha ni nada dentro de unos cuantos años o hasta que te dure. O sea, a mí creo que nada más me ha caído dos veces, pero pues no es como que... No han sido como que caídas para que se descomponga o deje de funcionar. Hasta la fecha no me ha fallado y me gusta mucho, la verdad. No me sirve para hacer rizos, es lo único malo. Igual y sí se puede porque sí los hace muy bien, pero no la recomiendo para rizos porque es demasiado ancha. La que es para rizos debería ser más delgadita para que tú hay controles más o menos. El grosor de los rizos con esta no se controla, salen gruesos y salen menos. Pero bueno, mi nombre es Jimena Vela y te invito a que te suscribas a mi canal o simplemente me regales un like para que este video pueda llegar a más personas que están buscando referencias acerca de esta plancha. Te deseo bonito día y nos vemos en la próxima.